Cinco mil millones de pesos es la deuda actual de Endisalud con el Hospital Regional del Magdalena Medio, que en estos momentos le brinda a los usuarios de esta EPS subsidiada solo servicios de urgencias, pero esa situación no solo se presenta en el hospital, sino con otras entidades de salud, por eso la demora y la no prestación de alguno de estos servicios a la hora de requerir alguna remisión o en caso de ser atendidos por especialistas. Endisalud debe aproximadamente cinco mil millones de pesos al Hospital Regional del Magdalena Medio, es el gran deudor del hospital, aunque la deuda de todas las EPS con la institución es de aproximadamente 15 mil millones de pesos. Según el doctor Ospino, director médico del Hospital Regional del Magdalena Medio, las pérdidas por el no pago a tiempo generan situaciones lamentables, como el no tener para brindar una buena atención a los usuarios del hospital y retrasos con los proveedores. En este momento nosotros a Endisalud le estamos prestando la atención urgente, no le estamos prestando atenciones ambulatorias. Se hizo un acuerdo de pago con ella para que nos consignara en promedio 500 millones de pesos y en los tres meses de abril, mayo y junio solamente consignaron 600 millones de pesos, que si usted saca la relación son 200 millones de pesos por mes. Indicó que se está a la espera de un anuncio a nivel nacional por parte del gobierno nacional para sustanar parte de esta deuda. Pues nosotros estamos a la espera del acuerdo de punto final que hizo el gobierno con las EPS, que supuestamente les iba a cancelar lo que ellas reciben por parte de la cuenta del FOSIGA y de esa manera esas EPS nos empezarían a cancelar a nosotros la deuda que tienen. La situación con esta EPS y otra no es la mejor, ya que en total la deuda asiente a más de 15 mil millones de pesos. La situación con esta EPS y otra no es la mejor,